La fuga de talento en Chivas está cañón y es todo un tema. En los últimos meses hemos visto cómo hay jugadores que se van y se van y se van y se van. Y después ha ocurrido en la historia que Chivas los termina recomprando, buscando por precios exorbitantes. ¿Qué piensan ustedes de esta situación de que hoy en día Chivas está dejando ir a muchísimo talento del equipo Tapatío? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Chivas batalla por conseguir futbolistas y que lo poco o mucho que produce, se te va, se te escapa o lo intercambias. El caso más reciente es el de Jesús Brígido, quien se va a jugar con el equipo de San Antonio a los Estados Unidos. Y que uno pensaría que este jugador pudiera ser útil para el equipo del Guadalajara y le pudiera ayudar, evidentemente. Pero por una u otra razón no ha tenido oportunidades. Pero así como él, por ejemplo, hoy Chivas está sufriendo porque no está el chiquete. Y resulta que hace un año le vendiste a Campillo a los bravos de Ciudad Juárez, por ejemplo. Hoy Chivas está sufriendo porque el Chicharito y Marín no meten goles. Y tú le mandaste al Pachuca a este... Ay, se me fue el nombre de este delantero que... A Luis Puente. Le mandaste al Pachuca a Luis Puente. Y luego se fue organista a la UDG. Y el Chevy Martínez no ha encontrado equipo. Y así podemos comenzar a hacer una lista de jugadores que definitivamente no han logrado quedarse en el rebaño. Y que estoy seguro que muchos de ellos la van a aprender y van a tener un buen futuro. Y luego vamos a ver la historia del Pocho Guzmán. Que vas a tener que comprarlos a unos precios estratosféricos porque en su momento los dejaste ir. No entiendo y no sé por qué esta historia se le repite al Guadalajara. ¿Por qué pasan y pasan y pasan los directivos? Porque no todos corresponden a los mismos. Y esta historia se repite, ¿no? Parecería incluso cíclica. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Les cuesta consolidarse en Chivas? ¿No les dan la oportunidad en Chivas? Yo creo que tiene que ser algo multifactorial. Pero es algo en lo que también la propia directiva tendría que poner muchísima atención, ¿no? ¿Qué están haciendo o dejando de hacer para que los jugadores del Guadalajara se tengan que marchar a buscar oportunidades en otros lados? Definitivamente es un tema complejo, es un tema largo que debería ser un caso de estudio y análisis para toda la directiva del equipo del Guadalajara. Porque no es común eso, ¿eh? No es común eso que les sucede de que los jugadores tengan que irse y que después tú tengas que estarlos buscando por precios estratosféricos. Está claro que hay una gran fuga de talento en el equipo de las Chivas. Y bueno, sumado a esta situación, pues hay que hablar un poco ya de lo que viene, ¿no? El próximo domingo, Chivas se va a estar jugando la vida en el torneo de la League Cup. El día de hoy, más tarde, San José y el Galaxy van a estar disputando su partido de la fecha 2 de este torneo. Chivas, pues simplemente va a mirar el juego, ¿no? Va a estar expectante de lo que pueda ocurrir y suceder. Y para el rebaño es importante porque a partir del día de hoy vas a ver con precisión lo que necesitan para clasificar a la siguiente instancia. Está claro que el empate no era el resultado que querían o que buscaban, pero sirve. Haber perdido eso sí hubiera sido irreparable, ¿no? No, prácticamente hubiera significado que Chivas estaba al borde de la eliminación. Pero el tema del empate le permite al Guadalajara tener vida. Le permite al Guadalajara aspirar a ganar el juego y clasificar de ronda. Y le permite al equipo de Chivas depender de sí, que es lo más importante. Obvio, hoy vamos a conocer todas y cada una de las combinaciones posibles. Eso está claro. Lo vamos a poder ver. Pero más allá del tema de las combinaciones, lo importante es que Chivas depende de sí. De cualquier forma, hoy hay que echarle un ojo al partido entre San José y el equipo de Galaxy. Y estoy seguro que para el domingo habrá cambios. Tendrán que venir modificaciones. Ya muy segura y probablemente con Chicharito en cancha, con el Piojo Alvarado en cancha, con el Nene Beltrán en cancha, que esos últimos dos fueron los que le cambiaron la cara al equipo de Chivas. Entiendo que muchos piden a la hormiga de arranque, pero yo creo que habrá que ver primero a Javier. Ya si Javier no lo hace bien, pudiera venir esa oportunidad para Armando González, pero se lo tiene que ganar. Digo, ha hecho sus goles, pero no bastan dos goles para ser titular en un equipo. Habrá que mostrar un poco más y seguir creciendo y seguir madurando en el caso de la hormiga. Entonces, veremos cómo camina este tema, hacia dónde avanza la situación. Fernando Gago tiene muchos días todavía para preparar el partido, jueves, viernes y sábado. Entonces, tranquilos, ya iban las Chivas caminando hacia la siguiente etapa. Ya para concluir, mencionarles a todos ustedes que el rebaño sagrado se enfrenta al Galaxy el día domingo. El partido está programado a las 8 y media de la noche, tiempo del centro de México. Para Estados Unidos y Canadá será 10 y media de la noche, tiempo del este. 7 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y lo van a poder disfrutar y ver única y exclusivamente a través de la plataforma de Apple TV. Ellos serán los encargados de pasar este compromiso. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. Adiós. ¡Gracias!